La cultura de la piedra, de la cultura del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, ahí está la nuestra, la cultura de la basura. La humanidad tira al monte, cuando al fin, sin dirección, todo da igual. ¿Qué tal la siesta? Ahora se va a volver a echar, es que es como un bebé, o sea, comer y dormir, comer y dormir y así está todo el día. Pues se acabó lo que se daba, a merendar. Pues les hemos echado unas piedras de sal porque siempre, aunque ahora comen lo de la cuadra, siempre es bueno que tengan minerales. Aparte, además a ellas les gusta mucho para rascarse. Es momento de reencuentros emotivos. Un día que subisteis a Antensa y de repente mi padre, ¿no te acuerdas que encontró una corderita que empezó a alborotar? De, ¡ay, que esta me la quedo, que esta me la quedo! Pues es esa señorita de ahí. De quedar con los amigos y engañarles para trabajar. Pues mira, estoy yo subido a la zanja y soy simplemente un poco más alto que el poste, se nos queda unos 70, unos 75 la valla. Para ser en el campo, la verdad es que lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? E incluso sacar un rato de calidad para visitar enfermos. Pues que hay una oveja coja y ahora hay que buscarla para dejarla en el corral porque además está preñada. Si eliges llevarles flores, con esta opción seguro que les sorprenderás. Esta flor ya está lista para ser fecundada y sacar la semilla. ¿Ves? Aquí las tendríamos en otro estadio. Y como tenemos rollo para rato... Bueno, que nos ha visto ya que montando la valla esta y si nos ha acabado el rollo, vamos a meter otro y ya cuando se acabe un rollo empieza otro. Que empiece ya, el campo es nuestro. Vea ya nos ha presentado a Disney y a su madre, esta novilla que parió un mes antes. Y claro, una ocho mesina duerme mucho y come poco. No parece nada interesada en mamar. No está interesada porque lo primero que he hecho cuando he llegado por la mañana es venir y ver si la había mamado a la madre. Entonces, como he visto que la había mamado, pues ahora ella cuando quiere le va a tetar y de hecho estos terneros tan chiquitines con poca cantidad tienen suficiente. De todas formas, ahora la vamos a levantar a ver si quiere ir a tetarle a su madre y así un poco vemos la obra de la hamaca. Es como cuando un niño prematuro que está en la incubadora, ellos también están en un periodo así como aletargados. Se levantan, tetan, se vuelven a echar. Por eso la importancia de estar tapados para que no pierdan temperatura. Son muy, muy delicados estos terneros. Nada más que les coja un poco de diarrea, un resfriado, que cojan frío, cualquier cosa, pues son muy delicados. En personas están en incubadoras, allí controlados, pero claro, aquí, pues está muy limitado. ¡Venga! A ver, ¿quieres tetar? Venga, va, pequeña. ¡Venga! ¡Venga, levanta ese culo! ¡Venga! ¡Venga! Mira la tripita que tiene, o sea, está harta, ¿eh? Vamos, que igual no quiere ni una gota, pero con la paciencia de Bea, nada es imposible. Mira, pues lo ves, ahora está tetando, lo que pasa es que con poco que teten, pues se hartan enseguida. Si hubierais visto a la vaca el primer día, o sea, había que cogerla de la cabeza, atarle la pata, nada más que le tocabas un poco la teta, pues la pobre, pues claro, le dolía mucho. Todo esto, hasta aquí al ombligo, lo tenía completamente inflamado. Las tetas, súper duras, carnosas, que era imposible tocarlas ni que ella las pudiera coger, pero bueno, ahora ya veis que está desinflamado. Entonces, hay que acostumbrarla a ir trayéndola, y la vaca también, tocarle la ubre, que se acostumbra que la ternera esté por aquí. Y así ahora, pues Disney ya sabrá que cuando tiene hambre, pues que venga a tetar por sí misma. Ahora está súper harta, o sea, mirad cómo tiene la tripa. Y nada, pues esto hay que ir haciéndolo cada vez que estoy por aquí, o cada cierto tiempo, pues venimos, vemos a ver si ella teta, no teta, cómo lleva la ubre la vaca. Debe ser un alivio que ya sepa comer por sí misma. Sí, es un alivio el hecho de acostumbrarla, que tete ella sola, porque primero le va mejor para ella, pero cuando tiene hambre, teta, no teta tanto de golpe. Y después, pues a las horas que ella quiera, y después, pues que no tengo que bajar, y yo ni mi padre, pues pronto por la mañana o de madrugada, a darle el biberón. Y que la madre se deje por fin, también ayuda. Para ser novilla, es muy buena la vaca, ya lo veis, que no hace nada la pobre. Al principio era, pues eso, porque no lo conocía, y después es que la ubre la tenía, pues, fatal. Aun con todo, ahora la tiene aún inflamada, por aquí atrás lo tiene como una piedra, pero poco a poco, pues se le va mejorando, pero la ha pasado muy mal. Después también tuvo retención de placenta, que ha tenido una infección muy fuerte, entonces claro, la pobre. Para ser primeriza la ha tenido complicado, ¿verdad, pequeña? Pero bueno, poco a poco ya va todo evolucionando, la vaca va mejor. Disney va cogiendo fuerza, que eso es muy importante, que vaya cogiendo peso, se vaya acostumbrando a su madre. Allá va, vuelta a la cama, es una dormilona. Ahora se va a volver a echar, es que es como un bebé, o sea, comer y dormir, comer y dormir, y así está todo el día. Por eso también a veces es bueno levantarla, que ande un poco para que vaya cogiendo fuerza, porque si no ella, pues claro, todo el día estaría así, comiendo y durmiendo. A estas horas la entendemos muy bien. ¡Feliz siesta, pequeña Disney! Ya hemos visto esta semana como Javier Sopesén se apresuraba a coger borrajas. Pues la razón es esta, la flor, la señal más clara de que hay que darse prisa en sacarlas del huerto. Esta flor ya está lista para ser fecundada y sacar la semilla, entonces eso ya no nos valdría. ¿Ves? Aquí las tendríamos en otro estadio, que aquí están capullos cerrados. ¿Ves? Aquí estos están cerrados y hay algún abierto. Y luego tenemos el cerrado y el famoso espigado o canuto. Esto siempre ha llevado una mala fama. La gente... Mira, hay épocas del año en las que no hay otra manera de comer borraja de que esté así. No hay... es que es científicamente imposible que no... Y esto toda la borraja lo hace, si quieres un tamaño. Bueno, el canuto de la borraja, cuando es así, que no ha abierto la flor, has visto la otra que sí que lo tenía abierto. La que lo tenía abierto, ese canuto, te lo puedes comer, pero te vas a acordar de mí y del que la ha cultivado. Mira, todas estas hojas exteriores que lleva el canuto, lo mismo. Las cortamos, más pequeñas si quieres, venga, para adentro. Eso, todas estas, fíjate, las quitamos y estas nos las comemos. Pero luego, espera que voy a hacer... Estas ya las tiramos ya para... Le quitaríamos aquí arriba lo que es la flor fuera, la dejamos ahí abajo y esto... Ojo, que esto tiene su miga. Esto ya es... a ver, esto ya es el que quiera hacer un plato como Dios manda. Esto te lo dejas partido así y esto lo rellenas. Con una crema de queso y en el horno o incluso con una bechamel. Con una manga pastelera se rellena y esto es un bocado digno de un paladar de restaurantes de estos de alto nivel, de alta cuisine. Yo conozco gente que viene a comprarme la borraja solo cuando está así. Pero claro, tiene que ser el canuto tierno. Claro, el canuto de otras no vale, pero ves este, fíjate cómo entra el cuchillo. Es que es solo, ¿vale? Y entonces es un canuto muy tierno. ¿Y tú las has probado así? Sí, están muy buenas. ¿Qué es lo que te digo? Llevan su miga. Llevan su trabajo, evidentemente, pero como... Vamos a dejarla así, como cada plato excelente lleva su trabajo detrás. No salen excelentes porque sí, pero de estas, a ver, de estas ahora he encontrado, en estas filas he encontrado dos. Y lo que yo quiero hacer es sacarlas antes de que tengan esto. La gente que compra el canuto es inferior a la gente que la compra. Claro, y hay que ajustarse a la demanda. Con nosotros no hay problema. A nosotros la borraja nos gusta en todas sus versiones. Y, por supuesto, nos encanta su flor. ¡Menudo viento! Un peligro para los peluquines y también para los brazos del pivo de riego. Esa reparación no va a ser un visto y no visto. Ya lo están arreglando. Así que lo han bajado y lo van a arreglar. Se partió un tornillo. Dicen, ¿cuánta idea hizo? Y digo, pues hombre, hizo, pero fueron rachas. Lo veremos en unos minutos en El Campo es Nuestro. Ese animalito de ahí, esa de ahí, ¡y qué teta! A esa ovejita la habéis visto nacer. O sea, nacer literalmente, nacer no salir exactamente, pero un día que subisteis a Antensa, estábamos por ahí y de repente mi padre, ¿no te acuerdas que encontró una corderita que empezó a alborotar? Y yo le dije, ¡ay, que esta me la quedo, que esta me la quedo! Pues es esa señorita de ahí. Después, la visteis que la dejaba, que os la recordé que la echábamos al monte y ya es borrega y ha pasado más de un año. Sí, claro que ha pasado más de un año. Ha pasado ya, sí, un año y medio. Sí, ha pasado. Ahora estaba pensando en el tiempo que había pasado, sí. Pues su primer parto fue hace tres días y ahí la tenemos al taponcillo, que no es una oveja muy grande, es recogida, pero ya la visteis de chiquitina que era un buñuelito. Pero la cara no falla, la cara es la misma. Ahí en tus fotos de archivo la vas a ver ahora. Bien refugiada. ¡Ay, qué bonito el cordero! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola! ¡Chiquitín! ¿Qué es? ¿Macho o hembra? ¿Es hembra? ¡Ah, pues ya no me ha dado tu ricón tampoco ya! Aquí ya tenemos una que le parió aquí hace pocos días y va fuera. Se la ha quedado porque ya la deja para hembra. Otra niñita más del señor. Ella sí es guapa, hombre, no me digas tú que no es guapet este bichet. Y esa es la misma. Y ya que estoy en este corral, para recordaros y para que vea la gente que de verdad los animales que digo que dejo, los dejo. Y para que veáis un poco el proceso, aquí tenemos a otra borrega, que es esta. Esta de aquí, ya veis que por rasgos no es de las rojas que a mí me gusta, pero sabéis que las trillizas las dejaba todas. Y esta, aparte de ser trilliza, era la nieta de Paloma. Esta es hija de Tessy, que el año pasado la visteis en el lote de los trillizos, que también lo tienes que tener. Aquí tenéis a Tessy, esta es hija de Paloma, que ya en su primer parto trajo tres. Normalmente me ha traído, creo que en otro parto trajo tres, pero ya las otras veces dos. Me ha vuelto a traer tres. Pues a esa la dejé por ser trilliza y esta me ha sorprendido con su primer parto, que es borrega, con dos corderos. O sea, que veis eso de que si se dejan de raza, al final te traen sus frutos. Hay más borregas que me han traído dos corderos, pues que eran de Dogos y por ahí, pero esta no ha traído tres. Menos mal, porque es una oveja con un año que te para tres corderos, es una putada. Pero pues si me ha traído dos, es nieta de Paloma y nunca dejo a borregas, porque a una borrega no le quiero dejar cordera para no explotarla, pues porque es joven. Pero esta tiene dos hembras, y ahora os la voy a enseñar, para que así, a mí a. Porque la que teta es blanca, esa no se la voy a dejar, pero la otra es esta de aquí. ¿Qué veis? Estos corderos tienen, pues tres días más o menos, cuatro días. Tres, cuatro días tienen, no me acuerdo, pero han nacido durante esta semana. El peso que tiene un cordero que es de dos y de una borrega, o sea, pues esta cordera sí la voy a dejar. Pues eso, para que veáis un poco el seguimiento que hay animales que, pues eso, que los veáis. En Aniñón, hoy, Josema y compañía están trabajando en un campo un tanto apartado del pueblo. Buenos días, ¿qué tal? Habéis encontrado el sitio, ¿no? La verdad es que está un pelín a desmano. Sí, está difícil, sí. No es el campo más lejos, pero cuesta venir. Esto lo llamamos nosotros el pardón. Esto está bastante retirado del pueblo, metido en pleno monte. De hecho, yo creo que más arriba de aquí, igual ya no se cultiva nada. Antes sí que se cultivaban cinco o seis parcelas por encima de esta, pero ahora yo creo que de lo que se cultiva así en la actualidad, es lo último. Y lo que estamos exponiendo ya la valla cinegética que teníamos preparada para este campo. Sí que es verdad que los postes ya han puesto más meses. Estos postes los pusimos en el mes de mayo, en mayo de 2023. Pero era una obra, una mejora que había que hacer en el campo progresivamente y claro, la valla no la pensaba ponerla en abril porque tenía de tiempo hasta el mes de mayo para terminar la obra esta. Pero la verdad es que me han metido prisa y tenía la valla y todo en casa ya comprada y estos días pues estamos montándola. Que como veis es más ancha en la parte de arriba y mucho más estrecha, los cuadrados más estrechos en la parte de abajo porque es para la caza. En esta parcela tenemos que montar esta primavera también una instalación de riego que como veis tenemos el río al lado de la parcela. Montaremos una instalación de riego y claro, si ya les juntamos la comida que son los árboles más las cerezas, que hay mucho jabalí y cuando llega el mes de junio empiezan a entrar y rompen todas las ramas. Bueno, de hecho mira, que eso está roto de un jabalí, está porque la corte el año pasó, pero esta rama estaba partida de un jabalí. Muchas ramas que se ven cortadas por abajo porque estaban destrozadas de los jabalís llegan, hacen daño las ramas, las parten para que coman las crías. Entonces tenemos que vallar porque son encima de la comida, les ponemos el agua también y lo que a ellos les favorece tener el agua para estar revolcando. O sea, esto sería aquí un zoológico y no queremos eso tampoco. Ese que llevas papa es mío, solo que tú lo has adección, pero no pasa nada. Este lo estrené, este me lo compré en Bruselas, hace poco estuve a su mes y me compré varios gorros y varias cosas. Tienes que sacar el burka que te compraste ahí. Sí, me compré uno que tiene una forma y no te deja más que los ojos, o sea, una prenda guapa. Eso es para cuando dejemos de estas cosas y nos dejemos a robar, no se lo pondrá. Vamos a, bueno, que nos habéis pillado aquí montando la valla esta y si nos ha acabado el rollo vamos a meter otro. Josema, a ti nunca se te acaba el rollo. No, 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 es que ya no, cuando se acabe un rollo empieza otro, porque ahora lo verás. Vamos para allá. Como veis sí que hicimos una zanja por el tema de que los jabalís pasan por debajo, los corzos no, pero los jabalís u otro tipo de animales se cuelan por debajo. Entonces metemos 30 centímetros que tenemos marcado el poste aquí, la valla, bajo tierra. Luego esta tierra que es la de la zanja se la volveremos a echar en su sitio. Y además de que nos dará mucha fuerza, la tenemos enterrada y claro, un animal ya si tiene que cavar 30 o 40 centímetros para bajar, pues se lo pones bastante más difícil el poder entrar al campo. Y de altura se nos queda un metro setenta por encima de, pues mira, yo he subido a la zanja y soy simplemente un poco más alto que el poste, se nos queda unos setenta, unos setenta y cinco la valla. Para ser en el campo la verdad es que lo hemos hecho bastante bien y vale dinero, que estos postes, que es madera trata, vale todo mucho dinero. Para ir a este campo vale 10.000 euros, que hay una hectárea, que es que si hubiera que hacerlo en todas las hectáreas no te digo nada. Nos gusta pensar que las ovejas en la enfermería hacen causa común y se ayudan cuando vienen maldadas. Raquel, no sabemos cómo lo verá, pero seguro que con un gracejo mucho más práctico. Ahora vamos a meter a la enfermería que tenemos otras ovejas, pues que también están cojas o son mayores y no peguen ni al ganado. Y esta ya se quedará aquí hasta que paro, porque además lleva ya mucho braguero, ¿verdad? Cuida que te abro, papa. En unos minutos, en el campo es nuestro. La escasez de hierba es un grave problema en la ganadería. Eso significa tener que gastar para alimentar. En primavera va a gusto porque hay comida en todos los sitios. El invierno es un poco más duro, porque sí que hemos sembrado regras, pero va muy tardío este año. Entonces hay una temporada que solamente pueden comer de la comida que has hecho en primavera y en verano y que has guardado y que es ahora la que comerían en la cuadra. Porque además esto no es alta montaña, que los pastos de al lado de montaña a montaña, los bollerales y todo esto, les duran un tiempo para comer, pero aquí no. ¿Comen entonces lo mismo que en las de la cuadra? Es lo mismo que comerían en la cuadra, que es lo que se hace en el carro, en el unifid, que es pues silo en verde con paja. Y ahora aquí queda todo triturado, porque el carro al final es como una Thermomix, lo tritura todo. Y entonces pues es esto lo que comen y algo de pienso que como es, no granulado, sino es, bueno, que está triturado todo, no se ve bien, pero bueno, tienen un poco de todo. Sí que es verdad que si estuvieran sueltas y tuvieran la hierba, que es lo que comieron los primeros días que estuvieron aquí, pues sí que es diferente. Pero ahora no, ahora es lo mismo. Y tienes que hacer el esfuerzo de subirlo cada día. Pero como vemos que funciona, al final hay que invertir en lo que funciona. Y aquí también están sueltas todo el día, ellas van, pasean, tienen su sal que les pondremos ahora unas piedras. Y las vacas se notan un montón, los terrenos también están más activos, o hacen más fuertes, más resistentes. Y como nos gusta cómo funciona, hemos decidido seguir con este modelo. Es prueba de este año, pero de momento estamos muy contentos. Y subimos, si no es esto, le subimos tacos de estos de pienso de alta energía, entonces lo vamos variando un poco. ¿Vas a traer aquí a las de la cuadra? La idea es, cuando destetemos este rebaño, traer todas aquellas madres con esos hijos aquí, o incluso buscar otra finca que reúne las características. Sí, a ver si la finca tiene agua o tenemos que llevar también agua a nosotros. Pero como no está funcionando bien eso, o mantener esta finca, porque esta finca es tierra de cultivo, que se sembrará con cultivos, seguramente con pasto del Sudán, con cultivos de primavera. ¿Pasto del Sudán? El pasto del Sudán es sorgo, pero es una blanda que se hace muy alta y tiene bastantes nutrientes y mucha comida para ellas. Entonces lo solemos mezclar con el regraso. De hecho, hicimos este año parte de ensilado, porque hectáreas que sembramos no pudieron pastar. Entonces las cortamos con una picadora y lo hemos ensilado. Y eso es un tipo de pasto. Ahora entre los ganaderos cada vez se está poniendo más de moda, así que dicen que a las ovejas igual no les va tan bien o no aporta tanto nutritivo. Pero aquí en las vacas no está funcionando bien. ¿Y ahora qué les pones? Pues les hemos echado unas piedras de sal, porque siempre, aunque ahora comen lo de la cuadra, siempre es bueno que tengan minerales. Aparte, además a ellas les gusta mucho para rascarse. Y esta mañana he visto y he visto que ya estaba la piedra acabada, porque esto con la lengua va enchupando y se acaba deshaciendo. Entonces les traemos dos más. ¿No tiene la comida nutrientes suficientes? No, estos son minerales que además de lo que toman, pues a veces les viene bien. A veces para lo de la matriz sí que dicen que sale más cuando le faltan minerales y este tipo de cosas. Pero bueno, esos son temas más técnicos. Que sí que es verdad que les va bien hoy en la montaña se nota un montón. Como el agua que toman es de río, que no está mineralizada, no es como aquí, que es la del pueblo, por así decirlo. Que está tratada. Entonces allí sí que lo necesitan un montón. Tú vas con un saco de sal a la montaña y te siguen a donde vayas. ¿Cada cuánto las cambias? A ver, depende de las vacas que haya y de las ganas que tengan en la montaña. Te dura mucho menos, porque además las solemos poner como en comedios todas juntas y que vayan a libre disposición. Pero esta llevaban aquí, dejamos tres al principio. He dicho que llevan dos meses. No gastan casi nada porque tampoco tienen la necesidad. Su cuerpo lo nota cuando la necesitan. Entonces se gasta más cuando tienen la necesidad que ahora, que se lo damos por vicio. Pues los vicios sanos, como las buenas costumbres, no hay que perderlos. Pues los vicios sanos, como las buenas costumbres, no hay que perderlos. Vámonos. Miguel lleva prisa y pronto sabremos el motivo. ¿Y se ha partido el soporte o se ha partido el tornillo? ¿Y se ha partido el soporte o se ha partido el tornillo? Joder, lo que viene a la tele, ha grabado a mí. Bueno, pues vamos a decir lo que ha pasado, ¿vale? Vamos para allá, que ellos están arrelándolo. Venga, cuenta, cuenta, que nos tienes en ascuas. El Finde debió de hacer mucho aire, yo no estaba. Y Vicente, que sale también en el programa, pues me mandó una foto. ¿Se te ha caído el pivo? Hostia, pues se había caído. El alero de la punta se había caído. Entonces, nada, han venido, que ni me han avisado. Bueno, yo los avisé, pero no han avisado que venían ni nada. Ya lo están arreglando. Así que lo han bajado y lo van a arreglar. Se partió un tornillo. Dicen, ¿cuánto aire hizo? Y digo, pues hombre, hizo, pero fueron rachas. Es difícil pensar que el aire tire esto. Hombre, no creo que haya venido nadie a tirarle con una cuerda para tirármelo. Estaría feo pensarlo. Pero, hombre, no creo, será el aire. Habrá sido el aire porque es verdad que este día atrás hizo bastante aire, ¿vale? Ahora hace tan bien, pero debió ser más fuerte, lógicamente. ¿No podrías arreglarlo tú? A lo mejor sí que podría, no lo sé hasta qué punto. Al final es como, es una máquina montar, es un puzzle grande, pero se encargan. Ellos y es más sencillo. ¿Qué es lo que se rompió exactamente? ¿Veis que esto está retorcido? ¿Y que este cable está suelto? ¿Vale? Pues se soltó este cable, se retorció, pum, y se cayó. Y eso tenía que estar perpendicular a la línea esa. Y está como retorcido, ¿lo veis? Entonces se cayó solo la punta, lo que es el voladizo del pivo de la rueda en adelante. El resto no se cayó. Pero bueno, ya es bastante. Vale, que hostias, todo son historias, no me jodas. Todos los días me pasa una cosa u otra. Hacía mucho que no me pasaban cosas imprevistos y historias. Hoy otra vez, ¿eh? Para que diga la gente, siempre que sales te pasan cosas. Pues mira, hoy una y gorda. ¿Gorda cuánto? No lo quiero saber. Pero aquí las cosas van de mil en mil. Que venga un camión, grúa, a colgarte esto y esto, pues es que las averías... La gente de a pie, cuando tiene un problema en el coche y tiene que gastarse 200 euros en el coche, dice, hostia, pues esto seguramente serán muchos, 200, muchos. Pero por lo menos los tubos no se han roto. Habrá uno doblado, creo. ¿Se habrá doblado uno? ¿Veis? Esto es lo que se ha doblado. Le soldará una brida nueva y ya está. ¿No ha sido mucho? Pero más lo que aparenta que otra cosa. Esta de aquí no nos da mucha seguridad. No, ahora no se cae, que ahora está colgado. Ahora sin problema. Está apoyado, exacto. Ahora no se cae. ¿Y cuándo estará lista? No lo sé, ¿cuánto tardaréis? Mañana. Vale. Ah, vale. Sí, que dice que si no, peligra que me puedan robar. Porque les habrá pasado ya. Lo ha mojado alguna vez. Si dejas el cable, este cable de cobre vale mucha pasta. Si lo dejas aquí colgando, pues a lo mejor me lo limpian. Entonces vendrán pronto. El pozo, eso no sabes nada. Vale. Venga pues. Pero ¿cuántos frentes tienes abiertos? Demasiados. Bueno, esta gente, demasiados. Esto, el pozo lo tengo roto también. La cobertura. Tienes que venir a terminarla. Demasiados frentes. Ya se frotan las manos el jefe de estos conmigo. Bueno, chicos. Nos vamos. Serlo Holmes y Watson vuelven a estar inmersos en la búsqueda de un individuo. Del rebaño. O de varios. A ver qué ocurre esta vez. Pues que hay una oveja coja. Y ahora hay que buscarla para dejarla en el corral porque además está preñada. ¡Cabras! ¡Jope! ¡Qué susto! ¡Cabras! Estirarán la valla. ¿Qué pasa Raquel? Que están tozando. Ahí está el árbol. Están por el uno de la valla y el otro por el otro y joderán la valla. ¿Cómo coja el garrote? ¿Ha salido la del esquilo? Aquí está, aquí está. ¿Dónde está? ¿No veis? Esta oveja pues está cojita. Por eso la has cogido tan rápido, Jorge. ¡Así es! Pero espera, mirad a ver si lleva... ¡Hala! ¡Cuida que se te mea! ¡Cuida! ¿Estás de aquí? ¿Seguro? ¿No es del casco? No. ¡Otro desacuerdo! Pues que mi padre dice que es de arriba y yo digo que es del casco. ¡Pero es del casco! El casco no es. El casco no lleva bien. Ahora la vamos a meter a la enfermería que tenemos otras ovejas, pues que también están cojas o son mayores y no peguen ni al ganado. Y esta ya pues se quedará aquí hasta que para. Porque además lleva ya mucho braguero, ¿verdad? ¡Cuida que te abro, papa! ¡Uy, qué gentil estás hoy! ¡Pase usted! Pues es que aquí tenemos la enfermería porque tenemos más cojas. Pero esta, además de cojera, lleva un bulto. No, esto es un tumor que a veces le salen tumores, pero que por eso no pasa nada. ¡Pues se le paga nada! ¡Cuida, espera! Eso ahora, el problema sería que fuera verano, porque si fuera verano se le reventaría y le cagaría la mosca y se le harían gusanos. Pero al ser ahora en tiempo de frío, pues no pasa nada. El día que sea grande se le reventará, le saldrá todo el pus que lleva dentro y cura. Si lo curaremos con spray. Le echamos spray de plata y ya está. ¿Y el resto qué dolencias tienen? Cogeras y viejas. Son viejas. ¿Viejas? Y encima de que son viejas, pues hay dos cojas. Dos preñadas. Dos preñadas. Entonces, mira, esta de aquí, la que está más para aquí, le dejemos un parido de las últimas en la cría del verano, le dejemos cordera y ahora nos hemos dado cuenta que está otra vez preñada y entonces para que vaya al gana y come un poco, pues vale más que está aquí y ya que es mayor, pues que coman mucho y que esté bien de carne para que cuando para, pues que el cordero y ellas valgan la pena, porque está preñada, ¿verdad? Y yo creo que esa también. Yo creo que de aquí hay dos preñadas. La ojinegra y la esa. Luego hay otra que un día cuando esta cría subió a dejar ovejas preñadas y a quitar ovejas que no había y no sabemos qué hizo, la de la pata de adelante y salió con la pata rota. No, rota, ¿no? Que no sabemos lo que era, en plan, como si se hubiera engancha y se hubiera pelado todo la pata. ¿Y esa se partió de la espalda? Sí, esa. ¡Menuda cuadrilla! Pues Ana, esto siempre pasa. Esto es así. La enfermería. Pero estas luego las utilizamos para el desvieje. Estas como ya no pueden, pues cuando quitamos ovejas, pues son las que se van del ganado. Ahora las marcaremos que queremos vender la semana. Al final, ¿cuál es el diagnóstico de la última en llegar? Tiene que ser la ruta porque si fuera de abajo, ahora no ves, ahora está parada y asienta la pata. Si fuera de abajo no la asientaría. El problema de esta oveja es que ahora te la llevas al ganado, aparte que va todo el día allá atrás porque no puedes seguir, pues aún se hace más mal. Que estas han tenido que hacer el mal ahora cuando les hemos abierto las puertas para echarles esta mañana de comer, pues como han salido como burras, pues se habrá empretado y se habrá jodido la pata. Pero si no la veis, se va para el campo, claro. Sí, claro. Pero hombre, te das cuenta. Enseguida se da uno cuenta si está coja o no está coja. No está coja, eso se cae de cajón. Sí, ya se les noto. Eso vosotros, porque nosotros entre esta marabunta... La semana pasada vimos a Jesús presumiendo de tractores y de neveras llenas de instrucciones, pero queda Tajo en el campo. Nos hemos venido aquí a este campo, vamos a sembrar trigo duro, que es el último campo que nos queda y me he traído a mi sobrino Luis Mín, de la nueva generación de la casa. Supe que el campo era lo que quería hacer porque en tercero repetí y vine en verano a estar unos días por aquí y me gustó. Y ya desde entonces, ahora estoy estudiando grado medio en EGEA, de esto, de agropecuaria. Y luego voy a hacer un superior en Movera o Huesca, depende... Y luego ya he de trabajar aquí. Me tratan bien, se portan bien, dan vacaciones también, bien. Muy bien. Vamos a sembrar con GPS para que vaya el tractor solo con Lotus. ¿Lo has entendido? Sí. Esto es una máquina que es el GPS y lo que hace es, con este volante que es puesto a través de satélites y eso, hace que el tractor vaya recto. Por ejemplo, pasa una línea recta y va solo, el volante se va moviendo solo. Y entonces ahora te tienes que poner en la línea que tú quieres, le pones A cuando empiezas y B cuando llegas allí. Y la siguiente línea te la hace el solo ya, te hace una línea recta. Hay que esperar a que se caliente las revoluciones del ventilador porque si no, no tiene la fuerza suficiente para coger el grano que necesita y echarlo. Ahora ya va solo. Ahora que ya hemos puesto el punto A y el punto B, ya traza solo y ya no tengo que llevar las manos en el volante, solo para volver. Estamos sembrando trigo porque es la época de siembra de trigo estos meses porque los meses siguientes llueve y así tiene más facilidad para nacer. Lo más difícil es la altura del corte porque hay piedras en los campos y eso y al haber piedras, si entran al corte pueden fastidiarlo y es una avería gorda. Y hay que estar todo el rato subiendo o bajando el corte, dependiendo de si hay algún bulto o algo, pues levantas o bajas para que quede bien, para que quede todo más o menos a la misma altura. Empezarán a nacer dentro de dos semanas y yo creo que se recogerá julio, mitad de julio o así. Vimos que se quería dedicar al campo de bien pequeño porque le ha gustado de toda vida. Le ha encantado venirse con nosotros, cuando íbamos con las cosechadoras, cuando tractores, le gusta todo, lo que más cosechar. Lo dice, se lo pasa pero en grande, yo voy a decir, no, pero la verdad que le gusta. Tiene mucha destreza, ya se le ven cómo hace las maniobras, como muy seguro, claro que la gente joven se quiera dedicar, esto, pero vamos, como yo creo que es desde pequeño. Si lo has vivido de pequeño, no te pesa, no lo haces con gusto, no tienes ningún problema. Ni frío, ni calores. Y la verdad que ahora en las cabinas esto se va muy bien. Este es Draco, otro más de la familia, no quiere más que jugar, ya lo veis. Hoy, le gusta salir, ya lo ves. Hombre, si ya vale. Vamos a dar un bricohuerto, un bricoconsejo de huerto, para todo aquel espectador del Campos Nuestro que se quiera montar un hortal, ahora es el tiempo, en el invierno, es cuando se empieza a preparar la tierra. ¿Tienes que centrar? ¿Ves la raya del medio? Sí. Igual medio, siempre, ¿vale? Igual. Vale, aprieta en grave, dítenlo. ¿En grave? En breve. Es que frena muy despacio, ¿vale? Una pregunta, ¿por qué no hemos empezado donde se nos ha caído el raya? Porque si no, luego tenemos que cortar y así empalmamos por aquí. ¿Por qué no cabe el tractor por detrás? Y ahora habrá que echar la mano. Ahora sí, mirad, mirad. Ah, perdón, tiramos de aquí al final. Estamos nosotros mismos. Si te la salvo, me vas a regalar una, con que esta me la ha regalado por haberla salvado. O sea, que no ha ido tan bien su negocio, ¿no? Porque le he salvado a un cabrito y no me la he quedado yo, pero bueno. Vais a ver aquí que tenemos la valla. Podéis observar cómo a este lado de la izquierda, que está sin pastar, cómo está toda esta hierba. Ahora la veis verde y muy bonita, pero porque estamos en salidas de invierno, principios de primavera. Esto en pleno julio y agosto, cuando toda esta hierba se seca, esto, vamos, es una cerilla. A la gente le gusta ver de dónde vienen las cosas. A mí me dicen cualquiera, sabes que te vienes la mula tuya. Además esa mula es la mimada, porque esa solo está para quitar hierba. No está hecha para trabajar. La tengo, ya trabaja sobre el limpio, que digo yo. ¿Por qué vienen tan contentos?